¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Atraviesa lo Desconocido Live Bien, antes de comenzar este programa quería mandar dos mensajes Dos mensajes muy importantes y es que a veces salen noticias como estas, ¿no? Todo esto está muy bien, ya sabéis que aquí en Atraviesa lo Desconocido Live Defendemos la mente abierta, todas las posibilidades y yo creo que a lo largo de los últimos años Yo fui uno de los grandes defensores de, bueno, el fenómeno ovni verdadero, ¿eh? Estamos hablando del verdadero Pero yo creo que, vamos a ver, estamos ya en 2023 Necesitamos ya alguna prueba, alguna prueba porque pasa el tiempo Y la verdad es que las palabras de la gente son las palabras, ¿no? Yo también puedo decir, pues que, bueno, he visto a Dumbo volando por ahí Pero necesitamos pruebas, ¿no? Ya, cansa ya un poco todo esto Yo ya llevo algunos programas exigiendo que si la gente de verdad está hablando de que han visto algo de verdad Muy fuerte, como lo es, pues, naves estrelladas Que bueno, que saben que hay, pues, algún alienígena por ahí o algo Que presenten pruebas Porque es que si no, estamos otra vez en la misma rueda Estamos volviendo al principio Con el tema de la nave nodriza ya lo hemos explicado en un short Pero bueno, yo creo que, a ver, no creo ni que tenga que explicarlo No es que el Pentágono haya anunciado que hay una nave nodriza Todo esto no es así realmente Ya lo hemos explicado en un programa anterior La verdad es que no creo que haya que decir mucho más Es un estudio científico que aún no está revisado Que ha sido realizado por un funcionario del Pentágono Bastante importante y por Aviloed Que bueno, Aviloed, como sabéis Es una persona que lleva haciendo estudios de este tipo muchos años Y eso no significa que el Pentágono haya declarado Que el Pentágono esté afirmando tal cosa Simplemente son cosas que se extraen De estudios que suelen ser preprint Es decir, que todavía no están revisados Por científicos independientes o por pares Bien, dicho todo esto Necesitamos pruebas y que la gente deje de mentir de una vez Hace un día o dos Hubo un aviso de una invasión extraterrestre No tiene ninguna credibilidad Pasó el día, no pasó nada Evidentemente, obviamente no pasó nada Que una persona del futuro te avisa De que dice De que no hagáis caso Porque estas cosas no tienen credibilidad ninguna Y no pasa absolutamente nada Son cosas falsas De hecho, hace años había un canal De Youtube que hacía este tipo de cosas Con gente que decía Venir del futuro y al final Se descubrió que era todo mentira Todo esto me hace pensar De mucha gente que está desprestigiando El fenómeno OVNI Burlándose de él con este tipo de cosas Y yo creo que el fenómeno OVNI Es algo para tomar muy en serio Y no es algo para andarse burlando De que si naves no drizas De que si una cosa y otra Hay que tomárselo en serio Hacer los trabajos de investigación En serio para llegar al fondo de la verdad Todo esto de invasiones extraterrestres Naves nodrizas Con testimonios falsos Gente que dice que hay un alienígena En su casa Es decir, no No queremos eso Vamos a hacer investigación seria Bien, este era el primer mensaje Bastante largo, por cierto Y el segundo mensaje es un mensaje Muy simple Que ya están dando Todos los astrónomos de todo el mundo Y que lo quiero dar yo ¿Sabíais que las fotos del Hubble Ya están siendo gravemente afectadas Por culpa de satélites Y basura espacial Que cada vez hay más en el espacio? Es decir Starlink Todos estos satélites Lanzan cientos De satélites al espacio Y ya están afectando Las fotos del Hubble Fotos que, como veis Están siendo gravemente afectadas Así que parad de una vez Con los satélites Y la basura espacial Porque estáis destruyendo La astrofotografía Bueno, dicho esto Vamos al tema principal de hoy Vamos a conocer Algunas ocultaciones Que la verdad Dan mucho que pensar Ocultaciones por parte De algunos departamentos De algunas instituciones De los Estados Unidos Fijaos Nos vamos a remontar Al año 2014 Cuando se creyó Que un objeto interestelar Había impactado En el Océano Pacífico Muy cerquita De Papua Nueva Guinea Como veis En este mapa Todo esto fue presentado Por el famoso Ebi Loeb Y su alumno Amir Sira Que bueno Presentaron En un estudio científico Que es este Que estáis viendo Una conclusión Que decía Que un objeto interestelar Había impactado Y que estaban Casi al 100% Seguros De que esto era así Es decir De que era un objeto De otro sistema planetario Tras el estudio De Ibi Loeb Que fue revelado En el año 2019 El gobierno De los Estados Unidos Recopiló Toda la información Al respecto Y decidió Clasificarlo Todo Se acabó Secreto total Estamos hablando De que el gobierno De los Estados Unidos Ocultó información clave De una base De datos De la NASA Disponible públicamente Es algo Bastante extraño Yo no recuerdo Haber visto Nada igual Me pregunto ¿Por qué ocultaron Datos de un meteorito? Lo que sí se ha revelado Es una confirmación De que el objeto Proviene de otro Sistema planetario Que medía Unos 45 metros De diámetro Y que cayó En la isla De Manus En Papúa Nueva Guinea El 8 de enero De 2014 Y todo Mientras viajaba A más de 161 mil kilómetros Por hora Una velocidad Que no se da En objetos De nuestro sistema solar Es decir Viajaba demasiado Deprisa Para ser Un objeto De casa Tenía que ser Un objeto De fuera De nuestro sistema solar Pues bien Fue a principios De marzo Del año 2022 Cuando Joel Moser Científico jefe Del comando espacial De Estados Unidos Reconoció Que el objeto Provenía De otro lugar Del cosmos Al tener Esta confirmación En la mano Científicos De Harvard Se apresurarán A ir a Papúa Nueva Guinea Para buscarlo Amig Sirag Astrofísico De Harvard Dijo La posibilidad De obtener La primera pieza De material Interestelar Es lo suficientemente Emocionante Como para verificar Esto muy a fondo Y hablar con todos Los expertos mundiales En expediciones Oceánicas Para recuperar Meteoritos Pues bien He de deciros Que ya se han Recaudado Un millón y medio De dólares Para esa expedición De siete personas Iría Evidentemente Ibiloep También Que bueno Es una expedición Que ya se tenía Que haber hecho Y que está Ahora preparándose Bueno la expedición Se supone Que trata De barcos Con sonar Que van a ir Con una especie De imán Porque se supone Que ese objeto Está hecho De metales De metales pesados Y pues Supuestamente Con esos imanes Esperan recuperarlo De todas formas Se espera Que también tengan Bueno Técnicas avanzadas De sonar Para por lo menos Localizar si hay algo Raro al fondo Del océano En esa zona exacta Donde creen Que ha caído Ese objeto Interestelar Lo que sigue afirmando A día de hoy Es que este objeto Pueden ser Restos De una sonda Interestelar Alienígena Así que bueno Espera que recuperar Este objeto Arroje más luz Al asunto Bien Hasta aquí Todo muy bien Pero todo se vuelve Un poco más Extraño Cuando se piden Más información A determinadas Instituciones De los Estados Unidos Porque parece que Están ocultando El tema Motherboard Un sitio web De tecnología Ha presentado Solicitudes De información A diferentes Organismos Federales En virtud De la ley De libertad De información Para obtener Información Sobre ese objeto Interestelar Que llegó A la tierra En 2014 En 2022 El US Space Command Confirmó Que los investigadores Tenían razón Sobre el origen Del meteoro Tras una Ocultación Que duró Años Motherboard Por su parte Presentó Esas solicitudes De libertad De información Sobre la supresión De datos Relacionados Con la visita Extrasolar En el laboratorio Nacional De los Álamos ¿Qué pasa con Esas solicitudes? Pues hay Muchas dificultades Parece ser Que no son Capaces de recibirlas Que hay dificultades Para responderlas Vamos Que se están dando Largas Con este asunto Motherboard Explica que esto Se solicitó Antes de noviembre De 2022 Que se alargó A lo largo De noviembre Que explicaron Que había Numerosas dificultades Que el comando De los Estados Unidos El comando Space Command Pues pasó Las solicitudes A los Álamos Que bueno Ahí se hicieron Un lío Y al final Pasó noviembre Pasó diciembre Dijeron que bueno Que iba a tardar Un poco más Y al final Estamos ya Bien entrado En 2023 Y no hemos recibido Ninguna información Esto es lo que Ha dicho Motherboard Motherboard Afirma Que desconoce Cuáles son Esas dificultades Así como El contenido De cualquier Correo electrónico De un periodo De tiempo Definido En el que Los científicos Concretos De los Álamos Hablen sobre Asteroides Meteoritos O desechos Espaciales Pero ¿Qué pasa Con este meteorito? Es que es Algo demasiado Bueno Para ser verdad Es que Hay algo Que ocultar En todo esto ¿Por qué? ¿Por qué tratan De ocultar Estas cosas? Pasa lo mismo Que con el derribo De ahí atrás Que bueno Que al final Se supo Que eran Simples globos Y si os fijáis Se silenció Completamente El asunto Yo me pregunto ¿Es que En esos globos Había algo Más? ¿O es que Es algo Tan ridículo Que Para proteger Las instituciones De los Estados Unidos Pues deciden Ocultarlo? Yo creo que Es lo segundo Pero bueno En cualquier caso Todo esto Se está volviendo Mucho más Extraño Con el tema Del objeto Interestelar Fijaos Que están Ocultando Mucha información Y al final Cuando no les queda Más remedio Es cuando lanzan Todo a la luz Y además El tema este Es Muy curioso Porque Cuanto más pasa El tiempo Más vemos Que esto Se alarga Se alarga Se alarga Y es que No No sabemos Nada al respecto Yo espero Que Bueno Podamos fiarnos De Evil Y su expedición Y que la hagan Lo antes posible Y confío En que ellos Revelen La verdad ¿No? Sobre si encuentran Algo De verdad Bueno hay Mientras tanto Nosotros Vamos a ir Investigando Este suceso Y a ver si Recuperan algo Del océano Índico Y repito Siempre hay que Investigar estas cosas Con seriedad Nada de invasiones Extraterrestres Nada de naves Nodrizas Nada de todas Estas cosas Así que es verdad Informar sobre esto Pero informar Con la verdad No con la burla Y creo que esto Es muy importante Dejarlo claro Si os pregunto ¿Cuál es el metal Más caro De la tierra? Muchos me diréis El oro O quizás El platino Pero he de deciros Que hay un metal Más caro Que esos dos Ese metal Se llama Rodio El rodio Es el metal Precioso Más caro Y uno de los Más raros Del mundo Superando al oro Tanto en precio Como en rareza Actualmente Su precio Es de casi 400 dólares Por gramo Es un metal Noble Que resiste La oxidación Y la corrosión Lo que lo convierte En un catalizador Perfecto Y muy versátil Para su uso En automóviles Aeronaves Y otros usos Industriales De alta temperatura De hecho Casi el 90% De la demanda De rodio Proviene del sector De catalizadores Para automóviles Del Y Gracias por ver el video.